Muy bien, creo que ahí estamos con el pastelito Le venimos a traer un pastel a Delmira Sean bienvenidos a un video más Ahí está mi esposa, creo que hoy Delmira está de cumpleaños Y pues decidimos coajustarle para comprar un pastelillo Aquí estamos ya en una tazisteka que le llaman por acá Venimos a comprarle un pastelito a ustedes que nos están viendo Muchas gracias, ¿qué? Ya está Y pues ahí está mi esposa acompañándome con mis nenes Vamos a ir a comer pastel, gracias a Dios se dio a cabo Bueno, solo en familia va Solo la familia va a llegar va Le digo yo a las personas que decidimos comprarle un pastelillo a Delmira Porque ella siempre participa en nuestros videos Nosotros sí es buena Buena persona De hecho que ahí estamos siempre echándole ganas a uno por uno Estamos en reparo Ahí está la carretera, vean ustedes Es la carretera que conduce a la Nueva Concepción Tenemos al Arem también ¿En qué lo van a echar? Solo encima lo va a dar pero la muchacha me lo va a cortar Ok, entonces vamos a cortar este pedacito de hijo Lo vamos a... ¿Aíste Jordi? Vamos a hacer continuidad cuando lleguemos por allá Ok, entonces Llegamos aquí con Delmira Aquí está la cumpleañera Feliz cumpleaños Delmira Ahí te trajimos un papel Y el pastel Y el pastel Ahí está mi apóstol Ahí está mi apóstol Entonces ya están haciendo ya la comidita Ja 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 Trajimos un pastel ¿Aquí está? Ah, ahí es un regalo Es un regalo Un regalo Es un regalo especialmente del canal Que Dios los bendiga Ok, entonces Ok, entonces Creo que llegamos Vamos a esperar A ver qué más sigue Ja, qué calorcito sí hay Ok Vamos a ver entonces Ahí está mi nene también jugando con Con el... Con el Haider ¿Y qué van a hacer? Pucho, un guisado van a hacer dice Está bien entonces Entonces Amigos míos Creo que llegamos A la... A la casa de la cumpleañera Ja 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 Realmente no se hizo una fiesta Que se diga pues ni modo Lo suficientemente que eh... Es lo sencillo pero de corazón Exacto Que... Que haya tenido salud Y pues es lo más importante Sí Ahí tenemos a mi mamá también Que nos acompaña Venimos a tiempo Venimos a ver a tiempo Exactamente Entonces qué Hay que esperar va Vamos a esperar pues Están cociendo la carne Ah están cociendo la carne Sí pues ahí está Y el ovidio se fue a chambiar Sí Está bueno Sí que mucho pierde sí Ah sí que así ya Cuentan bastante Sí Un gran descuento va Si puedes tener razón O sea que de aquí van a llevar las cosas para allá Sí Ya 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 Ah no tiene No porque como de cocinaba este... Ahorita pues que van a limpiar porque hay mucha agua y todo Ah... Tres láminas para hacer un formato y todo Eso es va Ajá Ya 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 No pues está bien entonces La idea de que se haga algo no Sí Y pues entonces creo que ella decidió hacer una su comidita para poder compartir con nosotros Y pues nosotros que le trajimos un pastelito ahí tal vez no es grande ni tampoco pequeño a buen modo La cosa es que si gustemos de algo rico acá tenemos a la haremcita también Papá Tiene ¿No quieres la harem? Y pues vamos a ver que más sigue entonces vamos a ver si eh... No están Ahí están pelando las verduras ya imagínense Ya estamos adentro Están pelando verduras Están pelando verduras Mira la harem No trajiste ropa para el va Muy bien entonces creo que vamos a pausar un poco acá por acá y vamos a continuar a ver que más sigue Le vamos a estar dando a conocer todo esto como va a ser el proceso de lo que van a hacer Creo que van a hacer un rico este... guisado de carne ¿Vas a ayudarle? Sí Tufi ¿Vas a ayudarle? ¿Vas a ayudarle? Un ratito más entonces vamos a ir Vamos a ver en que más le ayudamos Ahí ustedes que nos están viendo muchas gracias Que Dios les bendiga ya están para... ya están para... eh... eh... partiendo las papas Y pues ahí es donde están haciendo la... pelando las verduras Creo que venimos un ratito aquí mientras... Creo que venimos un ratito aquí mientras... Mientras se termina todo... jaja... jaja... Bueno la verdad de que... venimos acá por acá porque... Como dijimos solo es para nosotros... Y pues que les puedo decir de que... para mientras... mi esposa y mi mamá le están ayudando a pelar papas... Mientras que el mira la compañera está ahí... eh... contemplando al nene... Ay Dios... Solo así se duerme... Si... Si no, no se duerme... Le canta... Y queda que aquí empezando a pelar todos están... Estamos pelando... jaja... Están pelando un ratito... Aquí hasta el pastel tenemos por acá... Jordi no... Deja ahí papas... Andas a jugar con los nenos... Si... Pa que lleva lo que lleva el guisado pues... Lleva papas... Si... Ah... todo eso lleva... Mira pues... Está bien entonces lleva de todo un poquito... Mi tomate lleva... Si... Ah bueno... Ahí tenemos papita... Lleva... Que más chile dulce... Si pues... Exacto... Ahí los están partiendo... Es una clase de comida chapina... De lo que es el guisado... En cualquier lugar casi se ve... Y pues... Que les puedo decir... Nosotros... Muy contentos... Muy felices... Acá... Pues... Haciendo un poquito de todo... Dijo... Aquí en la casa de los suegros de mi hermano... Creo que... Ah... Aquí donde está él también... Mi hermano no está hoy... Se fue a trabajar... Se fue a trabajar... Eh... Cosa de que aquí... Quizás... Cuando no hay así se celebran las cosas... Y porque les puedo decir de que... Vamos a dejar esto por acá... Vamos a ver que más sigue... Para que ustedes también tengan un poco... Ahí donde quiera que se encuentren... Vamos a ver... Que leoté patín... ¿Cómo te llamó a ti? Oldani... Oldani... ¿Su hermano? Su hermano como se llama Su hermanito como se llama Ah si se llama tu hermanito Ahí tenemos a la Daniela Detrás de cámara ¿Qué es la basura? Ah va a ir a tirar la basura para quemarla El aremsito para la mienta y está jugando con la motilla ¿Y ahora puedes? ¿Cómo se llama tu hermanito? ¿Cómo se llama tu hermano? Yo también No Tu hermanito Ese nenito gordo que va a ir Agarrar los plátanos seguro Mientras que ellos están haciendo algo Y agarrando cosas Puro plátano Por cierto aquí vienen plátanos Plátanos por mayor y menor ¿Qué mi amor? ¿Quiere uno de esos? Ah ¿Vos querés este plátano? Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Jordi ¿Qué? ¿Plátano querés? Vengan al aremsito ¿Y ese que está tocando el arems? Es jarabe Ah Es jarabe Mientras está todo vamos a ver ¿En qué otro tenemos acá? El Jordi agarra un plátano ¿Cuándo vas? Se juega Para allá miren Ahí que juega Muy bien ¿A cuánto da el bulto tu papa de plátano? 40 40 que sale Ve pues En 40 plátanos Digo en 40 que sale Se compran 100 plátanos Estamos como a 40 centavos cada plátano Así es pues Bueno entonces está bien Vamos a ver ¿Qué más es lo que sigue? Y pues vamos a ir a ver Yo creo que ya van a terminar con esto Ya está la sopa de arroz Ya mero ya Arroz están haciendo pan La sopa de arroz En una gran ¿Cómo se llama? Y allá tienen otra Y allá queda la carne La carne Sólo que aquí sí se encierra El humo ¿No? Mucho humo Aquí sí Quizás por las láminas Que entra Y ahora uno Ajá Y allá atrás ¿Qué? Mandarinas Mandarinas A ver Nos salimos un poquito Porque sí está fuerte El humo allá Vean cómo se ve Todo esto de aquí Para allá Ustedes Qué calidad ¿Qué es? Mandarina De ¿Cómo se llama? ¿Mario me pegó Pero estoy llorando? Ahí sí llora uno con ganas A ver Tenemos Lo que es Mandarinitas Mientras están haciendo La comidita Por allá Él con la Suegra de mi hermano Está haciendo la comida Es el limón tú ¿Qué es? ¿Digo yo? ¿Alcanzas? ¿Entonces no digo yo? Ah no Limo que yo alcanzo Más que vos Es que eso está verde ¿Será? Ah entonces no lo vamos a sacar Ahí hay una Mira acá ya ve Vamos a ver con eso Ahí estamos Bueno amigos Entonces creo que Nos vamos a alimentar Un poquito Con la dulzura De Guatemala El puro limón Ya le hicimos Esos mandarinas Este es limón Mandarina Segurito eso es Sí Mientras allá Están componiendo Las cositas Ya un poquito Les falta Como demasiado Ya un poquito Falta Exactamente Y pues para Mientras nosotros Estamos aquí Pues para nosotros Es todo cálido Aquí Es que allá Por el humito Es el que se hace Un poquito No para afuera Dijo Y pues ¿Qué le puedes decir Ahí a la gente Tufi Está rica la marina Es mandarina Sí pero está tierna Miren O sea que no es ácido No Es dulce Es de la mandarina Pero de la original Ya 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 Bueno entonces Seguiremos en otro videíto más Cuídense bastante Nos vemos en una próxima Ya saben Estamos ahí para servirles Vamos a ver si comemos rico Aquí en el cumpleaños Dos videítos Creo que se van a sacar De esta serie Nos vemos en una próxima